Pero igual no quiero investigarlo, así que vámonos, miren, hasta allá vamos a pasar ahorita Y vámonos para Santo Domingo y Zcatlán, creo que todavía llegamos a buena hora y ya, creo que ahí nos va a tocar quedarnos Así es que vámonos, ahora sí, adiós, Yolotepet ¿Qué creen que decía? Hasta allá arriba, este, bueno, allá abajo donde veníamos pasando ahorita Tiene muy bonitas vistas hacia Santa María y Yolotepet El problema es que eran puras curvas, entonces, y aparte de que era curva había derrumpes Entonces, pues no, no pudimos sacar ahí otras tomas de Santa María y Yolotepet Pero, pues ahí están las evidencias que sí pasamos Les decía igual, muchas veces también implica Que difundas más un lugar por la autoridad Yolotepet